Bueno, entonces les damos a todas y todos una muy cálida y muy afectuosa y muy cordial bienvenida a este conversatorio virtual que titulamos Las Políticas Públicas en Tiempos de Pandemia. Es un conversatorio virtual que incluye o que integra las producciones de seis grupos de trabajo de Claxo que están hoy presentando sus boletines. En algunos casos estamos presentando el número uno, el número uno, el número dos, o sea, diferentes números de este dispositivo o de este formato que ya tiene unos años, pero que este año la verdad que relanzamos y repotenciamos que son los boletines de los grupos de trabajo. Pensamos que es un formato que es mucho más ágil que pensar en un libro o que pensar en un documento de, digamos, trabajo o que pensar en un paper y permite entonces llegar a públicos más amplios y también permite incluir materiales diversos. No solamente notas o artículos de un carácter más académico, sino también materiales de difusión más general en un lenguaje mucho menos codificado, mucho más abierto y mucho más apto entonces para un público mucho más general. Y también algunos otros materiales que a lo mejor tienen menos cabida en otro tipo de publicaciones, como pueden ser cuestiones más vinculadas con lo artístico, con lo expresivo, experiencias sociales de movimientos, organizaciones, colectivos. En fin, los boletines tienen materiales diversos, heterogéneos, pero en un buen sentido del término diversidad o, digamos, heterogeneidad, porque justamente expresan la riqueza de los grupos de trabajo y la pluralidad de códigos, de lenguajes, de enfoques, de perspectivas que los GTs de CLACSO tienen. Así que estamos muy contentos y contentas, por supuesto, de hacer esta presentación, que es una presentación colectiva. Aquí, como ya dijimos, hay incluidos seis grupos de trabajo CLACSO, pero también es una presentación que expresa o que comunica o que difunde obras colectivas, porque los boletines son colectivos, son justamente expresión de un colectivo que es cada grupo, que es una subred dentro de la macro red que es CLACSO, pero también es, digamos, estos boletines son posibles, perdón, por un trabajo colectivo, por un trabajo colectivo del equipo de investigación y de grupos de trabajo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO, que aquí hay varios integrantes. Está Natalia Sanatelli, que ya la hemos nombrado, está Cecilia Goffman, está Tomás Bontempo y está Giovanni Daza, quienes junto con, digamos, Rodolfo Gómez son los que integran el equipo que acompaña o que apoya las actividades de los diversos GTs de CLACSO. Y bueno, por supuesto, aquí les habla, que está coordinando, Pablo Omar, o que soy yo, que estoy un poco coordinando o articulando los 90 grupos de, digamos, trabajo que hoy existen en CLACSO o que funcionan en el seno de la red CLACSO. Entonces voy a simplemente nombrar muy rápidamente los seis GTs para entonces dar paso a la presentación propiamente dicha. Los seis grupos de, digamos, trabajo que están hoy presentando, sus boletines son Vigilantismo y Violencia Colectiva, Educación e Interculturalidad, Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, Género, Desigualdades y Derechos en Tensión, Feminismos, Resistencia y Emancipación y, por último, pero no a lo último, el Grupo Deporte, Cultura y Sociedad. Cada uno tiene su boletín con una especificidad o con un título, perdón, específico cada uno. Entonces, Natalia, si te parece, comenzamos ya con la presentación y vamos dando paso a cada uno de los grupos y a cada uno de los boletines. Muchas gracias. Está silenciada, Natalia. Está silenciada, Nani. Está silenciada. Estaba hablando sola, perdón. Muchas gracias, Pablo. Bueno, les damos a todos y a todas la bienvenida a este encuentro. Muchas gracias a todos los grupos de trabajo por sumarse a esta actividad de presentación de boletines. Como Pablo decía, estamos realmente muy contentos con la gran producción que los grupos de trabajo han logrado este año en este tipo de publicación. Y bueno, en primer lugar va a comenzar la presentación el Grupo de Trabajo Vigilantismo y Violencia Colectiva. El título del boletín es Violencias colectivas en Latinoamérica, una mirada crítica. Este grupo de trabajo presentó en el mes de julio su primer número, que lleva como título Violencias y acciones vigilantes en pandemia. Bueno, les damos la palabra y van a presentar este boletín. Evangelina y Loreto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Natalia por la presentación. Buenas tardes y gracias por la invitación también. Yo quería partir contándoles que nuestro grupo se conformó hace poquito, se conforma recién en la última convocatoria de grupos de trabajo de CLAPSO, o sea, a finales del año pasado. Y entre sus principales desafíos está la cuestión de sentar las bases para comenzar a pensar los fenómenos que estudiamos desde una perspectiva regional y pensar también en las posibles líneas que podrían desarrollarse para proyectar estudios comparados sobre este tipo de acciones, es decir, las acciones de violencia colectiva extra institucionales que se orientan al castigo. Y pensar también, está entre nuestros objetivos también, pensar las posibilidades de intervención, es decir, diseño de políticas públicas que se pueden derivar de estos trabajos, ¿ya? De acuerdo a nuestro cronograma de trabajo, para esta fecha más o menos deberíamos haber estado a puertas de nuestro primer encuentro, ¿ya? Por lo mismo, cuando empezó la crisis sanitaria, comenzamos a reunirnos virtualmente sin dimensionar aún la magnitud de lo que estaba pasando en realidad. Esa es mi sensación. Nos juntamos como más bien para conversar sobre cómo gestionar esta incertidumbre que se nos venía encima, específicamente cómo hacer ese encuentro que teníamos programado más o menos para septiembre de 2020. Y ¿qué hacíamos? Lo trabajábamos en modalidad virtual, lo trabajábamos, digamos, lo programamos de manera flexible para que se pudiera transformar de acuerdo a cómo fuera deviniendo la crisis sanitaria. Ese era el objetivo de nuestras primeras reuniones. Sin embargo, a medida que íbamos conversando sobre esta cuestión más operativa, nos íbamos dando cuenta de que la pandemia no solamente nos había generado incertidumbre respecto a ese evento académico, sino que había trastocado todo, ¿sí? No solo en las conversaciones lo que pasaba es que nos íbamos dando cuenta de que no se trataba solo de cómo iba a ser nuestro encuentro, sino que aparecía recurrentemente el tema de cómo la cuestión del control de la población y la cuestión del miedo al otro, a raíz de la crisis sanitaria, incidía en las acciones de violencia colectiva que estudiábamos. Y esa incidencia nos dábamos cuenta también que no era la misma, o sea, no era del mismo tipo, no era la misma para todos los países, ¿ya? Veíamos que aparecían acciones que podían asimilarse a lo que entendíamos por vigilantismo, que resultaban novedosas, ¿ya? Por ejemplo, una cuestión que veíamos que apareció como de manera transversal con la crisis sanitaria fue la agresión a personal de la salud, ¿sí? Las agresiones también a, entre comillas, forasteros, ¿sí? Gente que iba como de visita a otros lugares, las agresiones a los migrantes que retornaban a sus territorios de origen, las agresiones a quienes supuestamente no hacían la cuarentena como en los términos óptimos, ¿sí? Aparecía entonces ya el miedo al otro estaba representado no tanto por la cuestión securitaria, vinculada al fenómeno delincuencial, sino en la cuestión del riesgo sanitario. Y a su vez veíamos que persistían otro tipo de acciones vigilantistas que venían desde antes de la pandemia, es decir, a la vez que surgían estos nuevos miedos persistían antiguos miedos más bien relacionados con la cuestión de la seguridad y la delincuencia. De hecho, todas estas cuestiones nos llevaron incluso a preguntarnos, a propósito de estas acciones novedosas que aparecían en la crisis sanitaria, nos llevaron a preguntarnos por la necesidad incluso de repensar el concepto mismo con el que trabajamos, que es la noción de vigilantismo. Resultó que la pandemia, a la vez que nos mostraba novedades para toda la región en lo relativo a nuestro campo de estudio, también nos mostraba que esas novedades no eran exactamente las mismas en los distintos países. Había matices, había muchas similitudes, pero también había matices. Y esos matices que aparecían se conectaban con las diferencias que existían respecto a estas acciones en los diferentes territorios, pero que venían, se conectaban con estas diferencias que venían previa a la crisis. ¿Ya? Bueno, y a propósito de todas estas cosas que fuimos viendo en las reuniones en las que originalmente lo que planeamos era reorganizar nuestro encuentro de septiembre, fue surgiendo la necesidad de decir algo al respecto. ¿Ya? Y así es como surge, de estas conversaciones surge una declaración pública que sacamos los primeros días de junio. Y a su vez de las conversaciones que tuvimos a raíz de ese texto, de cómo vamos armando este texto, qué poníamos primero, qué poníamos después, cuáles eran los puntos en común y las divergencias entre las distintas experiencias, nos fuimos dando cuenta también de que contábamos con preguntas y con materiales suficientes para ir pensando en un texto que abordara con más detención, pero también con ciertas libertades, la cuestión del vigilantismo y las violencias colectivas durante la crisis sanitaria. Y entonces es así como surge la idea de iniciar a hacer el boletín, ¿sí? Del primer número del boletín. En nuestro caso, el boletín lo denominamos violencias colectivas en Latinoamérica, una mirada crítica, y el boletín que aborda la cuestión del vigilantismo y las violencias colectivas en el contexto de la pandemia es nuestro primer número. ¿Sí? Bueno, dicho eso, le doy el paso a mi compañera Evangelina para que presente el número. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias por el espacio para compartir. Buenísimo, gracias. Bueno, como comentaba Loreto, me puse acá un temporizador para no pasarme con el tiempo. Obviamente, como a todos nosotros y a todas, la pandemia y la situación sanitaria nos pasó por encima y aquellos cronogramas y preguntas iniciales que teníamos, trabajo de campo que no hemos podido hacer desde entonces, de alguna manera ha, digamos, encauzado las formas o las ideas que teníamos en el propio grupo de trabajo, en el cual formó parte. Y la idea de armar el boletín de trabajo que contiene pequeños trabajos descriptivos de la situación del vigilantismo o de acciones colectivas violentas en distintas regiones de Latinoamérica, justamente buscaba poner, de alguna manera, un diálogo que se estaba dando a través de nuestros propios encuentros en el grupo de trabajo, que eran encuentros para dialogar sobre las realidades nacionales y sobre lo que estábamos observando, pero que nos parecía que tenía una ligación analítica muy importante, como marca Loreto, para poder empezar a trabajar comparativamente y para poder ir viendo qué es lo que trata de dar cuenta el boletín de trabajo, es a través de distintos casos nacionales y de distintos análisis locales, ir viendo continuidades y rupturas, ¿no? ¿Qué hay de novedoso en estas acciones vigilantes que nosotros vamos describiendo en distintos casos nacionales? Y podemos decir que quizás en los términos de las prácticas no encontramos tantas novedades en cómo se desenvuelven estas prácticas. Inicialmente, encontramos al inicio, hemos identificado una fuerte, digamos, una dinámica temporal muy particular a lo largo de estos meses y encontramos que ha ido variando de alguna manera la figura de lo peligroso o lo del ataque, ¿no? ¿Qué es atacado? ¿Qué es de alguna manera corrompido en estas acciones colectivas violentas? En los distintos casos que hemos estado analizando y dialogando en las distintas reuniones. Entonces, aparece inicialmente en algunos casos, como mencionaba Loreto, el ataque al personal de salud, ¿no? El ataque a aquellos actores que eran considerados como vectores del peligro, ¿no? Y ahí aparecía algo novedoso, por lo menos para el caso argentino, el caso chileno, el caso peruano, que no eran los actores tradicionalmente vinculados a la figura de lo peligroso, no era el típico delincuente, sino que eran a veces sectores de clase media, actores de clase media, media alta, que de una manera que nos sorprendía también a todos, ocupaban ese lugar del peligro. Eso aparece inicialmente en varios países de la región y también encontramos un tipo de acción que se va a reiterar y que esto lo hemos, digamos, hablado con los colegas del grupo de trabajo y que aparece en el boletín. Aparece una suerte de, si podríamos llamarlo, linchamiento simbólico, aparecen ataques en redes sociales, aparece la reproducción de supuestos infractores de las cuarentenas circulando fuertemente. Creo que se congeló Evangelina, ¿no? O estamos todos y todas congelados, creo que es ella. No, no. Ahora volvió. ¿Volvió? Sí, ahora sí, ahora sí, Evangelina, porque estabas congelada recién, por eso, perdón. ¿Estaba congelada? Sí, si querés retomar un poquitito porque por unos segunditos nos te escuchamos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Un ataque o una reproducción de estos ataques que son a través, mediatizados, podríamos decir, acciones colectivas de otra naturaleza que de alguna manera se vuelven más recurrentes, ¿no? Eso lo encontramos específicamente en una primera etapa de esta cuarentena que va a tener, obviamente, distintos escenarios locales y distintos contextos sociopolíticos que le van a dar sustento. Entonces, si encontramos en un inicio, y eso lo compartimos en varios casos que son reproducidos en el boletín, una suerte de corrimiento. Quienes son considerados peligrosos y quienes son atacados como infractores, a veces simbólicamente y otras veces no, a veces se da en su espacio habitacional, son los actores que no eran tradicionalmente los que ocupaban ese espacio. Por otro lado, algo que nos ha reunido y que aparece varias veces, digamos, en distintos casos nacionales, tiene que ver con ciertas violencias por omisión, ¿no? Y acá aparece como una suerte de subproducto de nuestras investigaciones y de nuestros diálogos, ciertas violencias ejercidas por fuerzas de seguridad, por fuerzas paraestatales, por fuerzas paramilitares, en este control de los territorios. Y aquí nuevamente aparecen, ¿no? De alguna manera, coincidencias en distintos casos nacionales, en donde podemos ver una suerte de comunicación entre distintas capas de violencia, ¿no? O sea, cada uno de los países tenemos varios nombres, tanto desaparecidos, de víctimas de violencias de las fuerzas de seguridad, que han sido casos que, paulatinamente, se han convertido en casos emblemáticos también, y en víctimas de estos procesos de control social. Entonces, el boletín, para ir resumiendo, lo que busca también es hacer el ejercicio de comparación, para poder dialogar entre los casos nacionales, ¿sí? Para poder pensar también ciertas tensiones en esos casos al interior, y en comparación con los distintos casos, por la vigencia de algunas categorías, para pensar los casos en América Latina. De hecho, en el caso argentino, desistimos de utilizar en nuestro título el texto, la palabra vigilantismo, por acciones vigilantes, ¿no? De qué manera algunas categorías, a veces nos limitan para algunas descripciones, entonces notamos distintos énfasis en los casos nacionales que quisimos ponerlo en evidencia. No pasa lo mismo en toda América Latina, no se vive la cuarentena de la misma manera, incluso al interior de los territorios nacionales, y quisimos mostrar también esta diversidad, mostrar los puntos de cercanía, y los puntos de distancia al interior de los casos. Creo que, por tiempo estoy correcto, los invitamos a leer nuestro primer boletín disponible en la página de CLACSO, y en las páginas también de Facebook del Grupo de Trabajo. Bueno, muchísimas gracias a Loreto Quirós y a Evangelina Caravaca por esta presentación. Para quienes estén interesados, compartimos en el chat el enlace directo para que puedan descargar el boletín, y si no, dentro de la página de CLACSO pueden acceder a todos los boletines de los grupos de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. En segundo lugar, vamos a realizar la presentación del boletín del Grupo de Trabajo, Educación e Interculturalidad. Este boletín va a ser presentado por Patricia Ames, y por Gabriela Novaro, así que les damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a los organizadores del evento. En verdad, nos es un gusto poder compartir con ustedes estos boletines y la iniciativa, ¿no?, de volver a promoverlos en un espacio y en un contexto como el que nos toca ahora, ¿no? Bueno, yo quería presentar brevemente el Grupo de Educación e Interculturalidad, que viene ya trabajando desde el año 2016. Este es nuestro segundo periodo como grupo. Somos un grupo relativamente grande, tenemos más de 30 investigadores e investigadoras de 8 países. Y, bueno, el grupo busca reflexionar sobre los alcances y los límites de la interculturalidad, estudiando distintas experiencias formativas de niños, niñas, jóvenes y adultos, en contextos de diversidad y desigualdad en nuestra región, ¿no? Como el grupo que nos antecedió, teníamos prevista una reunión más temprano en el año, en junio, y largamente esperada y organizada. Sin embargo, las circunstancias actuales nos hicieron suspender el encuentro presencial y recurrir más bien a una reunión virtual, que lo bueno fue que nos permitió, pues, una discusión inicial, de la cual surgió el contenido de estos boletines. Son dos los boletines que hemos presentado. Que buscan mostrar nuestras reflexiones sobre el impacto de la pandemia en la educación intercultural en diversos colectivos y países, como Brasil, Cuba, El Salvador, México, Argentina, Chile, Perú, pero también España y Brasil. Vamos a presentar estos dos boletines a dos voces. Voy a iniciar yo en referencia al impacto de la pandemia en los pueblos indígenas, en la educación de los pueblos indígenas de la región, y en representación de las coordinadoras del grupo, ¿no? Que son Ana Carolina Hedge, Noelia Henry, Mariana García Palacios y Elsie Rowell. Y posteriormente, Gabriela Novaro, miembro del GT, se va a referir más específicamente a los colectivos de migrantes, ¿no? Si bien sabemos que estas dos categorías no son excluyentes y con frecuencia también se superponen, ¿no? Entonces, doy inicio a la presentación de este primer tema y luego le paso la aposta a Gabriela. También debería poner mi marca de tiempo. Bueno, en relación a los pueblos indígenas, quería partir considerando que están presentes en prácticamente todos los países de la región y su situación es muy variada, ¿no? Pero por lo general constatamos en nuestra región que la situación de marginación y exclusión histórica los ha colocado en mayor proporción entre la población en situación de pobreza, tanto monetaria como en términos de necesidades básicas, ¿no? Incluyendo cuestiones como el agua, el desagüe, la electricidad y la conectividad. Todo lo cual, pues, los hace mucho más vulnerables a los diversos efectos de la pandemia. Para empezar, en nuestra región ya la mortalidad ha empezado a mostrarse particularmente intensa entre los pueblos indígenas. Es especialmente el caso de Brasil y Perú, donde la muerte de líderes indígenas y ancianos está causando pérdidas irreparables para la memoria y la tradición organizativa de diversos pueblos. Las memorias de otras epidemias que han diezmado a los pueblos indígenas se activan también en este contexto, como nos recuerdan Bergamash y Paladino, que hablan en el primer boletín. Al mismo tiempo, no hay una estadística oficial en estos países que considere la etnicidad, de manera que no se tiene una información precisa sobre cómo está afectando la pandemia a los pueblos indígenas. Y tanto en Perú como en Brasil, e incluso en México, las organizaciones indígenas han señalado cierta desatención hacia los pueblos indígenas, que no han sido atendidos, digamos, de inmediato, sino con mucha demora. Y las políticas genéricas que se han implementado han sido del todo inadecuadas para apoyarlos. Y en algunos casos han contribuido como vectores para la propagación del virus en lugar de contenerlo, como ese asunto del bono monetario que obliga a la gente a ir a las ciudades y donde puede ser contagiada. Luego, entrando más a la política educativa y la respuesta frente a la pandemia, los artículos de estos dos boletines coinciden en constatar un obstáculo muy importante para asegurar el acceso a la educación de los pueblos indígenas, que tiene que ver con la brecha digital que afecta a los pueblos indígenas y a las poblaciones rurales y los pone en mayor desventaja en toda la región. En efecto, hay programas de educación remota en la región, como en México, en Perú, en la Argentina, que se basan principalmente en las plataformas de internet y televisión y en algunos casos también la radio, constituyendo nuevas modalidades educativas que ponen en evidencia desigualdades preexistentes. Por un lado, se trata de la limitada o nula accesibilidad a las TIC, pero por otro, se habla también del peso que tiene el capital cultural de los padres en este contexto y de las dificultades para suplir al maestro en hogares con mínima escolaridad o sin esa tradición de escolaridad en casa que tienen los hogares de clase media y que los hogares indígenas no necesariamente comparten. También hay varias críticas en estos artículos sobre algunos programas cuyos contenidos son elaborados de modo muy centralizado, de manera que se pierde un largo trabajo previo de descentralizar contenidos, currículos, actividades de aprendizaje desde una perspectiva intercultural. En México particularmente, varios articulistas señalan que todo el contenido está en español y se acusa de un sesgo monocultural y urbanocéntrico, aunque algunos materiales impresos han sido preparados en lenguas originales. En el Perú, si bien se han incluido en los contenidos de radio nueve lenguas originarias, el grueso del material digital y televisivo se produce en la capital y en castellano. Otra preocupación en relación a estos contenidos centralizados es cómo se desplaza la importancia o la centralidad del docente bilingüe intercultural. Una preocupación particularmente expresada en México, pero que también ataca a toda la región. Por otro lado, frente a estas limitaciones que constatan los diversos articulistas, son como 40, por eso no voy mencionando uno por uno, frente a estas limitaciones, decía, aparecen también formas locales de educar en esta pandemia. Particularmente hay varios ejemplos diversos de México y de la Argentina que nos muestran cómo estas formas en que las escuelas, las comunidades, las familias, los docentes van respondiendo, van encontrando alternativas para enfrentar la distancia, pueden ser una oportunidad también para diseñar e intercambiar alternativas que se experimenten desde abajo, en redes de docentes y de escuelas, para reimaginar la escuela y buscar sus vinculaciones más orgánicas entre la vida familiar, comunitaria y la educación institucional. Este tiempo sin escuela puede suponer también que los aprendizajes fuera de la escuela sean más intensos, y habrá que reconocer esos aprendizajes. Habrá cosas que niños y niñas indígenas y jóvenes van a aprender al lado de sus familias y se van a ver más involucrados en las actividades de familias y comunidades. Esto se releva en los casos de Brasil y Perú, por ejemplo, y creo que es importante también esta mirada, por ejemplo, desde los docentes indígenas de revalorar que sí hay aprendizajes, otros aprendizajes que van a tener lugar. Esto abriría también una oportunidad de reconocimiento de aprendizajes intergeneracionales y el rol educativo de padres y de padres de los propios saberes de las familias y de las familias que justamente requieren ser más reconocidos desde una perspectiva intercultural. Los varios artículos que componen estos dos boletines también nos recuerdan que no debemos concentrar nuestra mirada sobre la educación para los pueblos indígenas en lo rural. Lo indígena también está presente en las ciudades más densamente pobladas, en barrios urbanos que están también cargados de diversidad sociocultural y sociolingüística y que también ahí, a pesar de que puede existir más conectividad en la ciudad, no necesariamente existen los dispositivos para poder acceder a estos contenidos, ¿no? Debido también a la pobreza de las familias. Con esto quisiera dar el paso a mi compañera Gabriela Novaro para que complete un poco el contenido de sus boletines en relación a las poblaciones migrantes e invitarlos a leer con más detalle esto que ha sido un resumen bastante apretado. Bueno, gracias Patricia y buenas tardes a todos más formalmente que al principio. Como mencionaba Patricia, realmente el panorama que muestra la extensa y rica producción del boletín es muy diversa y quizás una diversidad primera tiene que ver con que nos encontramos produciendo en países del norte que estaban en el momento casi, no de finalización, pero sí de la última etapa del ciclo escolar, con otras localidades, con otros países como Argentina, como Perú, donde en realidad el ciclo escolar estaba apenas comenzado y los niños y los jóvenes habían tenido en muchos casos una semana de contacto con sus docentes. Entonces, uno diría lo que se iba a decir era muy distinto y sin embargo encontramos que muchas de las cosas que reflejan la producción del boletín hablan de problemas en común. Y también se ven problemas en común entre las situaciones que describió Patricia como involucrando a los pueblos indígenas y las que registramos, los que trabajamos con colectivos migrantes, que sobre todo refieren a migración latina en Estados Unidos, que va de México, y migración también latina en España y migración latinoamericana, por ejemplo, en Argentina. En general, las producciones sobre población migrante aluden a esas situaciones y, digamos, todas ponen bastante en evidencia lo que ha significado la pandemia y básicamente el aislamiento en población que tenía no solo era migrante, sino para la cual la reproducción de sus condiciones de vida hacía de la movilidad un elemento fundamental. Entonces, ¿cómo impacta en esta población la situación de cierre de fronteras y restricción de la movilidad? Por supuesto con lo educativo, pero además, junto y antes de lo educativo, en las posibilidades de trabajo, de residencia, de mantenimiento de vínculos. Y, digamos, además hay otras cuestiones que nos interpelan fuertemente en el campo educativo que tienen que ver con sistemas nacionales donde más o menos se venían registrando procesos de cierto cuestionamiento a las formas históricas de definir lo nacional que venían haciendo en el sistema educativo digamos, cierto cuestionamiento sobre formas de lo nacional muy restringidas e invitando a pensar modelos más abiertos y, digamos, cierta distancia que en muchas escuelas se registraba con este modelo formativo nacional tan excluyente. Bueno, todo eso parece haber quedado bastante abortado, interrumpido con la pandemia donde, como Patricia mencionaba recién, los dispositivos tecnológicos, la virtualidad, etcétera parecen haber dado como poco lugar a, digamos, a situaciones locales por un lado pero también a formatos y dispositivos que ponían en cuestión desde lo local esos modelos tan centralizados y eso lo encontramos tanto en la población indígena como en la población migrante. En la población migrante además se agrega digamos, lo que significa como posibilidad o no de acceso a derechos la situación de irregularidad o la limitación en los años de permanencia que hacen que esa población no goce muchas veces derechos ni en su país de origen ni en el país de destino son cuestiones que registramos en distintos espacios y que, por supuesto, tienen un impacto como directo en las posibilidades de sostenerse en la escolaridad. Yo creo que además de las cuestiones que mencionaba muy importantes Patricia sobre la uniformidad, lo local las experiencias particulares la vuelta a pensar en los saberes y las expresiones locales hay además tanto en el seguimiento de la escolarización de la población indígena como migrante algunas cuestiones que se han puesto más en evidencia. Muchos de los trabajos lo que dicen es que estos temas no son nuevos sino que la pandemia y el aislamiento los han hecho mucho más visibles. Y algunas de las cuestiones que se evidencian con esto es una, digamos, histórica problemática relación entre la escuela y las familias que el contexto de pandemia y, digamos, la suma de responsabilidades que se han puesto en las familias ha puesto, digamos, más sobre el tapete. Y ahí quizás es importante que muchos de los trabajos advierten la necesidad de discriminar. Una cosa es reconocer el papel educativo de las familias y otra cosa es tirarles el paquete de la responsabilidad por lo que pasa con la educación de sus hijos. Y es muchas veces, digamos, esos límites en muchos casos se registran como no tan claros. En educación hace años que se discute sobre la distancia entre el modelo formativo de la escuela y el de las familias. Hace muchos años que se discute sobre la necesidad de entender que educación es mucho más que escolaridad. Y este momento donde, en realidad, las familias aparecen haciendo memoria de la escuela, instalando escuelas en los hogares, eso se hace mucho más evidente. También creo que se hace mucho más evidente, tanto en los colectivos indígenas como migrantes, como en la población en general, esta situación de la dificultad para discriminar lo público y lo privado, el avance de un espacio público como la escuela sobre situaciones domésticas y privadas. Y eso, el espacio doméstico y privado como un espacio de producción que trata de preservar cierta autonomía en algunos casos de la lógica estatal, también tiene una complejidad particular que tenemos que atender y que pensar. Otra de las cuestiones que muchos de los trabajos ponen en evidencia es lo limitado que ha sido, en muchos casos, las políticas estatales para pensar que la problemática de niños y jóvenes en pandemia y aislamiento va mucho más de tener o no tener escuela. Esta idea de que pareciera que la escuela y el acceso a la escuela es el problema de niños y jóvenes. Por supuesto que ese es un problema, pero la problemática de cómo se insertan socialmente, cómo mantienen el vínculo social, va mucho más allá que el acceso o el mantenimiento de la escolaridad. Y yo creo que una de las cuestiones que también varios de los trabajos ponen en evidencia, que por supuesto que esto no es limitado a la población indígena y migrante, pero que a lo mejor hay algunos aspectos de esa población que también lo hacen más visible, es cómo discutimos, pensando en todas estas temáticas sobre la idea de normalidad. ¿Qué idea de normalidad teníamos previamente a la pandemia? ¿Qué normalidad estamos extrañando? ¿Y qué normalidad vamos a construir cuando volvamos a encontrarnos? Y creo que es como fundamental entender que en realidad esta idea de normalidad que a veces circula en los medios como si fuera universal, estaba ya antes de la pandemia muy lejana la situación de vida de esta población y no podemos simplemente sostener que lo que tenemos que proyectar a futuro es recuperar eso. La sensación de la que dan cuenta muchos de los trabajos de este boletín es que eso ya estaba puesto en tensión y que en todo caso la situación de la pandemia obliga más aún a construir una nueva normalidad. También en las escuelas y también en la educación de los niños y los jóvenes. Bueno, la invitación, como decía Patricia, es a que se pueda recorrer esto con producciones de Chile, de Brasil, de México, de España, de Argentina y recuperar un poco la complejidad y la riqueza de este panorama donde encontramos cosas comunes y también muchas producciones y miradas particulares. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Patricia y a Gabriela por la presentación. Creemos que justamente los boletines permiten dar a conocer digamos situaciones tan diversas en distintos países de la región y también en otros continentes y muchos de los boletines abordan directamente la cuestión de la pandemia y cómo impacta la pandemia en distintos países. Así que, bueno, creo que resulta muy interesante poder poner en comparación esas experiencias. Bueno, muchas gracias. Ahora es el turno del Grupo de Trabajo, Seguridad Social y Sistemas de Pensiones. Berenice, Patricia Ramírez López va, que es coordinadora de SGT, va a hacer la presentación de este boletín. El boletín se llama Seguridad Social Latinoamericana y ya cuenta con el número uno y el número dos. Así que, Berenice, te pasamos la palabra. Gracias, muy buenas tardes. Agradezco la invitación y el interés de reunirnos a seis grupos de trabajo. El otro coordinador es Sergio Carpenter, quien en esta tarde no nos puede acompañar. Y me gustaría presentarles quiénes somos en términos de las dos portadas que tenemos de los grupos de trabajo que hasta este momento hemos publicado. Somos también un grupo de trabajo de reciente creación constituido por 40 investigadores de nueve países, seis de América del Sur, de América del Norte, México, de Centroamérica, El Salvador, del Caribe, Cuba, y tenemos de Europa a España. Ha habido mucho interés de parte de todos los especialistas y los posgraduados en formación por estos dos temas, seguridad social y como en muchos de nuestros países está dividido seguridad social y salud, hemos puesto por eso el tema de seguridad social y sistemas de pensiones. Estamos y hemos publicado como decía dos números y como lo hicimos ya en el contexto de la pandemia, pues hemos terminado discutiendo sobre las repercusiones que tiene el virus y el COVID para la seguridad social y para los sistemas de pensiones y se ha dividido estos temas. Entonces, yo quería primero hacerles esta presentación de las portadas, de quiénes somos, de cuántos participamos, para hacer una reflexión general sobre lo que hemos venido discutiendo. Lo que este grupo de trabajo presentó como objeto de investigación fue propiciar el debate crítico sobre los distintos programas de la seguridad social existentes en América Latina y el Caribe, así como profundizar el análisis de los cambios observados en los procesos de trabajo, la estructura económica social, los mercados laborales y la demografía. Una de sus principales preocupaciones ha sido la de evaluar la característica, las trayectorias institucionales de la seguridad social y sus diseños, aspecto que se ha venido impulsando a partir de la pandemia. ¿Y qué podemos destacar de estos dos boletines o cuáles son como los retos generales que hemos encontrado? Primero que nos encontramos en una situación de incertidumbre, de alcance sistémico, derivado de la expansión, de la duración y de las expectativas que genera la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. El impacto más significativo se encuentra en intentar reorganizar la vida y la cotidianidad en un contexto de paro forzado de la economía y profundas desigualdades sociales que muestra que para reorganizarla primero hay que mantener la vida y para ello se requiere ingreso. En las últimas décadas se enfatizó con mayor determinación favorecer las relaciones de mercado casi con exclusividad ante el Estado y la sociedad. Así, la incesante búsqueda por la generación de riqueza, particularmente la riqueza financiera, descuidó el curso de la vida misma, agudizando situaciones de pobreza, precariedad, vulnerabilidad, en medio de la ausencia de una base de protección social, de alcance universal para todas las personas. Superar esta situación y construir seguridad social que conduzca a la seguridad humana y que tal vez pudiera combinarse con un ingreso mínimo vital como derecho social y universal constituye el primer gran reto identificado y requerirá de amplia participación ciudadana. Tenemos grandes coincidencias en los orígenes de nuestra seguridad social con orientación laborista enfocada solo al aseguramiento de los asalariados subordinados fragmentada en diversos sistemas heterogénea y desigual en el acceso y en el disfrute lo que ha segmentado y polarizado aún más a las sociedades latinoamericanas y ha llevado una serie de reformas unas más radicales que otras. A partir de los años 80 del siglo 20 se han instrumentado diversos modelos de financiamiento y de orientación a la seguridad social convirtiendo a los sistemas de pensiones o provisionales exclusivamente en sistemas de ahorro individualizados privatizados con muy pobres resultados como en el caso de los que adoptamos este sistema que es Chile primero en 1981 México en 1995 Bolivia y la República Irayana de Venezuela en el 97 El Salvador en 98 República Dominicana en 2013 se inscriben en los modelos completamente privatizados adoptan sistemas público privado Perú en el 93 Colombia y Argentina en el 94 Uruguay en el 96 Costa Rica en el 92 Panamá en el 2008 los sistemas mixtos algunos son complementarios otros compiten entre ellos la República Bolivariana de Venezuela regresa al sistema público en el 2002 Argentina en el 2008 no entra en vigencia en Nicaragua en el año 2000 y en Ecuador está suspendida desde el 2001 desde entonces diversas reformas se han instrumentado modificando cotizaciones edad como en el caso de Cuba en el caso de Brasil pero manteniendo un sistema público de reparto se instrumentan pensiones asistenciales y de costo fiscal para los que no cotizan o no logran obtener una pensión con magros resultados que agudiza la desigualdad así destaca como gran reto superar la ausencia de seguridad pública social de seguridad social pública sólida universal incluyente suficiente y sostenida fiscalmente muchos de los de los artículos que se han inscrito van en esta dirección recuperando los resultados que ha tenido en cada uno de los países el predominio de la perspectiva laborista ligada al derecho laboral y relacionado casi con exclusividad al trabajo asalariado subordinado no ha permitido cobertura universal en un mercado laboral en que las ocupaciones informales y la precariedad laboral predomina actualmente el 46% de los trabajadores latinoamericanos están cotizando para una pensión consecutiva heterogeneidad se expresa cuando vemos países como Uruguay con alcance del 75% de su población ocupada frente a Argentina o Brasil con 50% con México y Colombia con el 37% con países centroamericanos con menos de ese porcentaje lo que ha obligado a instrumentar estas pensiones no contributivas de corte asistencial y focalizados a los que no cotizan y reconociendo tiempos de cuidado y de trabajo no remunerado en las mujeres la cobertura ha crecido pero las desigualdades se manifiestan el 65% de los que pertenecen al quintil de más altos ingresos se encuentra protegido por la seguridad social frente al 19% solamente del quintil de menor ingreso de los mayores de 65 años el estrato de más altos ingresos reporta pensiones de 1427 dólares mensuales mientras que el grupo de población en extrema pobreza reporta pensiones de 81 dólares mensuales incorporar todo tipo de trabajo a la seguridad social autónomo agrícola de comerciantes del que se genera en unidad económica de los hogares permitiría transitar a una real formalización por condición laboral y también permitiría mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores y esto es lo que identificamos como el tercer reto para este grupo de trabajo de HILO impulsando como políticas públicas en algunos de nuestros países se separa por instituciones específicas la previsión social de la atención de la salud en otros como México se mantienen conjuntamente en instituciones de seguridad social lo que importa destacar es el estado en el que la pandemia encontró a nuestra salud pública desfinanciada mercantilizada en muchos tramos de atención desorganizada para enfrentar retos pandémicos y con falta de personal por haberse priorizado la subrogación de los servicios y el vínculo con el sector privado lo más grave es destacar como la pandemia encontró a la población latinoamericana con deficiente salud pública con altos índices de diabetes de obesidad de hipertensión y otras morbilidades propias de la deficiente nutrición y de la falta de vigilancia en salud pública lo que de manera urgente se debe revertir si queremos cambiar el futuro la salud debe estar en el centro de las decisiones sociales políticas y económicas y para ello se requiere construir o fortalecer a la salud pública universal no segmentada no mercantilizada impulsar programas preventivos integrales y transversales vinculados con buena nutrición ejercicio físico salud mental ello requiere del fortalecimiento de servicios de bienes y de espacios públicos integración con los movimientos sociales que han perseguido mejores condiciones de salud como derecho social y universal así como promover la participación comunitaria en la vigilancia del estado de salud y de cuidados y aunque lo sitúe como un cuarto reto destaco que no va en este orden este constituye el primero a cambiar y fortalecer para enfrentar riesgos sanitarios derivados de la pandemia y del ciclo vital este es un resumen de los cuatro ejes que están contenidos en los diversos documentos que han escrito los compañeros que forman parte del GT y que lo que quise hacer fue marcar estos cuatro ejes que están ahí presentes en estos dos boletines ya está en curso el tercero y ya estamos casi por concluir el cuarto porque ha habido bastante participación de los compañeros de este GT con esto concluyo la participación considerando que me tomé el tiempo de ser yo mío y estamos abiertos para la pregunta y discusión de lo que genere este grupo gracias muchísimas gracias Berenice por tu presentación le damos la palabra ahora al grupo de trabajo género desigualdades y derechos en tensión la presentación del boletín género desigualdades tensiones en debate del número uno que lleva el título desigualdades de género en tiempos de COVID-19 en la región lo van a presentar sus coordinadoras Nora Goren Lilian Soto y Andrea Averio bueno muy buenas tardes a todas a todos a todes un gusto estar en esta presentación gracias a a Claxo por la oportunidad de hacerlo yo soy Lilian Soto de Paraguay una de las co-coordinadoras del grupo de trabajo sobre género desigualdades y derechos en tensión y compartimos esta coordinación con Andrea Averio y Nora Goren de Argentina que también están hoy acá y la saludo por cierto no nos veíamos hace un tiempito por las redes bueno les comento para iniciar que nuestro grupo de trabajo reúne a investigadoras e investigadores de diversas disciplinas y trayectorias académicas somos alrededor de 35 personas de 9 países de Argentina Brasil Cuba Paraguay México España Perú Perú República Dominicana y Uruguay y lo que compartimos es la preocupación por la persistencia de las desigualdades de género en la región y por el impacto de estas desigualdades en el bienestar de las mujeres y de las personas del colectivo LGBTIQ y en general de la sociedad en su conjunto el horizonte básico del grupo de trabajo es que este sea un espacio de reflexión teórico política exhaustiva sobre estas desigualdades desde una perspectiva interseccional y situada y que esto nos posibilita hacer un análisis y planteamientos con relación a los diferentes sistemas de opresión que se entrecruzan y que producen subordinación y marginación en este contexto en el contexto en el que nos encontramos de profundización del capitalismo neoliberal y en estos momentos en esta coyuntura en particular el GT analizó para su presentación ya es la segunda nuestra segunda etapa que existen tensiones que nos interesan específicamente y entre estas tensiones les voy a mencionar las tres que son los ejes de nuestras discusiones y nuestros trabajos se refieren por una parte al avance conservador y fundamentalista de grupos organizados en la región las prácticas y los impactos en las políticas públicas que generan estos sectores antiderechos y también los desplazamientos conceptuales que se van produciendo impulsados por este amplio espectro de organizaciones antiderechos que está avanzando la otra tensión que nos interesa particularmente y sobre la que decidimos también trabajar y sistematizando algunas cuestiones y por supuesto debatir en espacios tanto virtuales como presenciales que no se están pudiendo dar hasta este momento por las circunstancias en las que estamos es la persistencia de las barreras y obstáculos en el acceso a la justicia de las mujeres y de las personas que integran los colectivos LGBTIQ y la tercera tensión que nos interesa particularmente y sobre la que también estamos avanzando en las sistematizaciones y debates se refiere a las desigualdades socioeconómicas la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que excluye cada vez más y que tiene como marco central un modelo de desarrollo basado en proyectos económicos extractivistas y que operan estos modelos de desarrollo en el marco de lógicas patriarcales entonces analizar un poco todo esto estos estos nudos centrales de las desigualdades de género nos lleva a profundizar en varios temas entre ellos en la división sexual del trabajo en todo lo que implica la actual organización social de los cuidados la concentración del poder y de las relaciones jerárquicas en el ámbito público y por supuesto todo lo que hace a la persistencia de los conceptos y modelos de desarrollo que consolidan las desigualdades de género y afectan específicamente a algunos colectivos mucho más entonces en este marco entendemos entendimos en nuestros debates que la coyuntura actual afecta claramente estos estos temas y nos nos interesó hacer hacer un análisis desde diversas perspectivas situadas para poder preparar este este volentín porque entendemos que la situación exige una reflexión y una práctica en este campo con miradas feministas que analicen tanto lo que está sucediendo en las respuestas a la pandemia que se establecen desde los estados como en pensar qué es lo que va a suceder posteriormente a que termine esta pandemia entonces a partir de ahí es que tenemos este primer boletín del grupo de trabajo desigualdades de género en tiempos de COVID-19 en la región que lo que buscó es reflexionar en torno a estos algunos de estos nudos críticos tenemos un conjunto de 12 artículos escritos por 17 integrantes del GT que buscaron un poco la interlocución sobre estos temas que estuve mencionando desde Argentina Cuba México Paraguay Perú y República Dominicana entonces a partir de ahí desde estos lugares con algunas cuestiones un poco más expandidas a lo regional pero otras situadas en los ámbitos locales se abordaron los los diversos aspectos sobre estas tensiones entonces les voy a mencionar algunos de los contenidos básicos de estos artículos porque todos ellos tratan de las desigualdades de género pero desde diversas perspectivas por una parte se analiza la necesidad de considerar de forma diferenciada la situación de las mujeres en relación a todas las dimensiones de la salud que es uno de los campos centrales que tiene una intervención en este tiempo de pandemia y en consecuencia es indispensable pensar en todos los determinantes desde la salud y también en las otras dimensiones para ver cómo se está actuando desde las políticas públicas relativas a afrontar la pandemia y cómo esto afecta específicamente a las mujeres por otra parte existe un grupo de artículos importante que analiza y reflexiona en torno a la noción de cuidados por una parte se da cuenta de que esta categoría condensa muchas discusiones debates se marca el peligro de la banalización de la noción de cuidados que puede llegar a confundir en un momento determinado con la vigilancia y el control ejercido en manos de las fuerzas de seguridad entonces este es un aspecto que se analiza en uno de los artículos también se reflexiona sobre lo que una de las autoras da en llamar el despertar de la clase media sobre la importancia de los cuidados desde el momento en que esto está al centro de lo que está sucediendo en este tiempo a partir de que hombres y mujeres asumen o al menos se supone que asumen las tareas de cuidado al interior de los hogares con el tema de el quédate en casa también se pone en evidencia una cuestión interesante que es el tema de los conflictos que atraviesan grupos de mujeres a partir de su papel activo en el cuidado como profesión dado que en el ámbito de la salud aproximadamente el 70% está constituido por mujeres y esta es una cuestión clave y también cuando pensamos en los cuidados que se desarrollan de forma remunerada entonces este es otro de los aspectos que se tocan términos de la discusión sobre los cuidados también hay un artículo muy interesante que reflexiona sobre las representaciones sociales que es necesario identificar para analizar el imaginario sobre los cuidados porque podrían estar reforzándose los estereotipos de género y también el análisis de los nuevos arreglos en los hogares que se generaron a partir de las medidas para abordar la pandemia luego hay otro conjunto de reflexiones que se orienta a analizar todo lo que hace al trabajo y que coinciden y dan cuenta desde diversos países en todo lo que ha implicado la sobrecarga de tareas y esfuerzos que suponen las tareas de teletrabajo y confinamiento en las casas que se suman para sobre exigir a las mujeres además de lo que ha implicado la suspensión de las clases en la mayoría de los países también se aborda todo lo que hace la romantización del quédate en casa que fue la consigna desde el inicio en prácticamente toda la región y no considera lo agotador que esto resultó para las mujeres como dice uno de los artículos ser la buena madre la buena compañera la empleada productiva la cuidadora amorosa la experta en limpieza y la educadora la maestra entonces se alerta se discute se reflexiona sobre la necesidad de analizar estos temas para colocar esta discusión de modo que los resultados de esta crisis no contributan realmente a aumentar las desigualdades de género y la vulneración aún más de los derechos de las mujeres y las niñas también se aborda la relevancia del trabajo no remunerado para la sostenibilidad de la vida y cómo las medidas para afrontar la pandemia pueden suponer la potenciación de esta pobreza del uso del tiempo para las mujeres y a partir de ahí se propone también que hay que pensar en las consecuencias de esta crisis en términos de acción colectiva de solidaridad de mayor solidaridad social de corresponsabilidad y de construcción de sistemas de cuidados que de hecho están sucediendo en la región pero que es necesario acelerar muchísimo más bueno a estos conjuntos de temas se suman otras reflexiones muy interesantes por ejemplo sobre los huertos familiares y cómo esta fue una estrategia de resiliencia por parte de mujeres rurales en algunos países se comparten estas experiencias como incluso una posibilidad de pensar esto para el futuro y como otra historia posible al finalizar la pandemia también hay un artículo muy interesante que visibiliza las realidades de las niñas en los contextos de cuarentena según sus condiciones socioeconómicas y familiares otro artículo que reflexiona sobre el lugar del estado en el contexto de la COVID-19 sobre las transformaciones en las respuestas estatales ante la violencia de género a nivel de algunas de las sociedades y también finalmente se reflexiona sobre la crisis en las ciudades y se colocan preguntas muy interesantes claves sobre cuán preparados están los hogares y los equipamientos urbanos para situaciones como las que estamos viviendo entonces como puede verse el espectro de las reflexiones es amplio pero todas ellas están cruzadas por los mismos y los conductores que nos hacen analizar todas estas tensiones que se colocan en este tiempo con mucha mayor evidencia así que bueno por supuesto les invitamos a leer los artículos creemos que pueden aportar a la reflexión al debate clave en estos tiempos que vivimos y esperamos continuar con esto y seguir produciendo los boletines porque quedaron muchas muchas y muchos integrantes sin haber podido realizar su aporte para este primer boletín así que bien me quedo por acá muchas gracias Lilian bueno entonces seguimos con la presentación del boletín del grupo de trabajo de deportes la presentación está a cargo de Verónica Moreira y de Rodrigo Sotolagos que son los coordinadores del GT Deporte Cultura y Sociedad el nombre del boletín es Deporte y Actividad Física Reflexiones desde Latinoamérica y bueno en el mes de agosto sacaron el número uno y el número dos les damos la palabra muchas gracias muchas gracias Natalia un gran abrazo y un saludo a todos y todas en nombre de Verónica y mío quienes coordinamos el grupo de trabajo Deporte Cultura y Sociedad de Claxo al igual como lo han hecho varias compañeras me gustaría presentar brevemente este grupo de trabajo y también comentar la relevancia que este tema tiene para las ciencias sociales que no muchas veces ha sido tan visible y tan explorado desde nuestro campo o desde nuestras distintas disciplinas nosotros somos un grupo de trabajo que mira críticamente el deporte y sus diferentes expresiones y las mira críticamente desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales en este en este momento tenemos la segunda versión por decirlo de una manera de los grupos de trabajo la vez anterior tenemos el foco en las políticas públicas y esta vez desde un punto de vista más amplio somos investigadores e investigadoras la gran mayoría jóvenes algunos en proceso de formación y otros consagrados y consagradas con reconocimiento en el continente y en algunos otros países como el Campo Verónica por ejemplo y como objetivo dentro de esta convocatoria que hicimos como grupo de trabajo nos propusimos discutir sobre las desigualdades en el acceso al deporte al ejercicio físico o a las prácticas corporales de recreación o de distintos sentidos que se van construyendo y configurando como en el fondo desarrollando proyectos de investigación nacional que en algún en el transcurso de los grupos de trabajo puedan llegar a compararse también nos propusimos como objetivos dentro del grupo de trabajo comparar comunicar los resultados de investigación y promover el diálogo con otros actores sociales desde ahí y adelanto un poco también qué es lo que va a aparecer en estos boletines no son sólo académicos y académicas los que publican sino que también personas ligadas al mundo del deporte específicamente a los clubes o entradas de fútbol que hoy a propósito de esta pandemia por el coronavirus están viendo un desafío incluso para muchos y muchas una necesidad de incluir otras versiones o otras actividades dentro de sus actividades tradicionales pero como decía eso cuando hablemos de los boletines los vamos a profundizar en mayor medida también dentro del grupo de trabajo nos hemos propuesto fortalecer la red de los estudios sociales del deporte en latinoamérica y sin quererlo también se han visto interpelados personas de otros continentes en nuestro caso un investigador desde Italia por ejemplo nos pidió sumarse al grupo de trabajo y desde ahí también hay un vínculo que trasciende el continente y que trasciende también la comunidad latinoamericana a propósito de la pandemia por coronavirus yo creo que nos pasó algo similar a lo que han comentado respecto a el desafío que implicó este contexto de estar en casa de seguir o continuar trabajando y que en el fondo nuestro objeto o nuestros sujetos de estudio se han visto modificados desde ahí aparece la invitación a construir los boletines que de hecho surge desde un integrante desde dos integrantes del grupo de trabajo que nos invitan también a coordinar esta serie de boletines entonces nosotros quisimos centrarnos en cómo los estudios sociales del deporte se han visto modificados a propósito de la pandemia y nos encontramos con una grata sorpresa que finalmente nos llegó a presentar dos boletines dos números de este boletín entonces en términos amplios en este boletín participan países como Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica México Uruguay Paraguay y también Italia y en el transcurso de los boletines incluso también se sumó un académico para integrar nuestro grupo de trabajo desde Puerto Rico y los temas que aparecen en el primer boletín refieren a los desafíos metodológicos que todos y todas que pertenecemos al grupo de trabajo y que me imagino que también es amplio en el sentido de que realizamos por ejemplo investigación cualitativa refiere a las reflexiones sobre estos desafíos que hemos tenido que generar respecto a la producción de datos y también respecto al vínculo con nuestro con las comunidades con las cuales producimos información también aparece el desafío respecto al fútbol a un deporte específico que es el fútbol pero hoy en día mucho más relevante el fútbol practicado por mujeres y ahí Verónica también va a profundizar y también hemos reflexionado en este boletín sobre cómo el negocio del fútbol ha generado diferentes estrategias como para volver al escenario público lo antes posible en distintos países de hecho las ligas europeas fueron las que primero volvieron a realizarse vimos que la industria del deporte en general y del fútbol en particular generó mucha presión para que el negocio no se quebrara como dijeron varias de estas empresas entonces ese fue un tema también explorado en el primer boletín y ligado a otra versión pero del mismo deporte también aparecen los clubes de barrio como organizaciones sociales organizaciones comunitarias muy relevantes en este contexto al menos en el caso de Chile y varios otros países los clubes deportivos y sociales culturales asumieron la labor que muchas veces el Estado no pudo lograr que fue brindar alimentos a sus socios y socias incluso a quienes no eran parte de sus comunidades o de sus organizaciones entonces eso también está reflejado en los boletines y eso en diálogo con las adaptaciones o con los desafíos que han visto las políticas públicas que asumen el ejercicio o el deporte como su objeto principal dado este contexto la gran parte de la educación que aquí hay también alguna compañera que habló sobre los desafíos en educación la educación del cuerpo por ejemplo ha asumido una versión digital esta vez y el vínculo las sensibilidades que se exploran a través del cuerpo o a través del contacto se han tenido que poner en pausa y en el fondo generar nuevas estrategias para que a través de lo digital también se pueda continuar con la educación de los cuerpos entonces ese también es un tema y finalmente en el primer boletín aparece un deporte como la gimnasia también puesto en reflexión respecto a los desafíos que hoy otorga el coronavirus y para terminar mi presentación y darle la palabra a Verónica el segundo boletín también habla específicamente y esto es lo que ya les decía de una sorpresa que nos encontramos que se refiere a las hinchadas o a las barras de fútbol popularmente conocidas por expresiones carnavalestas o incluso agresivas o violentas pero que esta vez entregan la versión que yo creo que es más común y más natural a estas organizaciones sociales de hecho que es que a través de una identificación antifascista generan o asumen el desafío de apoyar a sus propias comunidades como ya decía muchas veces los estados latinoamericanos incluso de otros países no han visto o no han podido llegar a todos los lugares que se requieren entonces a través de la autoorganización de la autogestión de la gente antifascista de distintos países aparece Argentina Brasil Chile Italia nos muestran como esta organización también busca seguir con esto que los identifica identificarse a través de algún club deportivo pero no solo se quedan en eso sino que también plantean una o se autoconvocan respecto al apoyo de sus comunidades y al apoyo de sus vecinos vecinas compañeros y compañeras entonces sobre eso específicamente trata el segundo boletín y yo invito a que puedan seguir los distintos los distintos textos que están ahí escritos porque son bastante interesantes y yo creo que abren varias posibilidades de vínculo y de diálogo con otros grupos de trabajo y también con otras temáticas no para nosotros estudiar el deporte y la actividad física en la sociedad no implica solo leer sino que en el fondo la leemos en función también de distintas discusiones que las sesas sociales están dando hoy en día le doy la palabra a Verónica para complementar estos temas que acabo de mencionar Gracias Rodrigo buenas tardes a todos y bueno en primer lugar los boletines nos permitieron nos permitió también pensar en nuestro rol como investigadores y investigadoras creo que y Loreto empezó su intervención con esto cómo nos replanteamos nuestro papel en este ámbito cómo reformulamos nuestras preguntas de investigación nuestro trabajo de campo en que yo soy antropóloga y cómo nos replanteamos nuevamente este acceso a trabajar en contexto de confinamiento y bueno también los boletines nos ha permitido hacer una reflexión y a partir de un comentario que nos llegó después de la publicación en la lectura que hizo Pablo Alabartes como el referente de los estudios sociales sobre deporte en América Latina él dirigió el primer coordinó el primer grupo de trabajo entre 1999 y 2003 y bueno es obviamente un especialista en el tema y nos llegó un email contando que nos felicitaba es autorreferenciar lo que digo pero me interesa tomar sus palabras porque él habla de la extensión de la densidad de la calidad del intercambio y la amplitud de los participantes es decir desde fines de la década del 90 el siglo pasado ahora y es mucha la cantidad de la cantidad de gente que se ha interesado investigadores investigadoras ya en formación o formados en trabajar sobre deporte como un espacio interesante como un vehículo interesante para investigar diferentes aspectos de la sociedad en el primer boletín que mencionó Rodrigo hay un tema que en los últimos años tomó mucha fuerza mucha potencia entiendo que es a raíz de la discusión que se da desde 2015 por lo menos en Argentina con el movimiento de mujeres y los feminismos que tomaron visibilidad y masividad entonces es notoria tanto en Argentina como en América Latina con las intervenciones de diferentes personas que trabajan sobre deporte y género como un área de discusión muy novedosa los estudios sociales del deporte en América Latina estuvieron generalmente centrados en el fútbol como deporte y en varones en los varones entonces lo que quiero decir es que los boletines permiten ver una arista una zona de discusión muy novedosa que es la discusión de mujeres y fútbol por ejemplo y esto es interesante porque la producción no es solo de Argentina sino también de países como Chile Colombia Brasil y también va mostrando como dijeron otros compañeros en sus intervenciones diferentes realidades así como hay similitudes que tienen que ver precisamente con la posición desigual que afecta a las mujeres en un deporte que ha sido creado por varones y dominado una parte del tiempo por varones y también hay diversidades respecto de las realidades locales y nacionales y quiero mencionar un trabajo especialmente de Mariana Ibarra ella es estudiante del doctorado en la Universidad de Salta y ella cuenta porque me interesa justamente nombrar esto así como hay diversidad entre países también hay diversidad entre las comunidades locales en este caso de Argentina y digamos ella lo que cuenta en su texto es puntualmente reflexionando sobre el fútbol en Argentina es que bueno en Argentina se profesionalizó el fútbol para mujeres esto quiere decir que se las reconoció como trabajadoras no obstante es muy diferente la realidad de Buenos Aires respecto de Salta en Salta justamente las mujeres no son profesionales no son jugadoras profesionales entonces en el contexto de pandemia esa posición de desigualdad y de invisibilidad agudizó es decir las mujeres que jugaban las jugadoras con las que ella trabaja en trabajo de campo y bueno no pertenecen a la pertenecen a la Liga Salteria y la pandemia la pandemia implicó que no solo ellas no accedieran al juego sino también directamente que fueran invisibilizadas en los medios de comunicación entonces me parece que lo que deja la pandemia en términos de este deporte jugado por mujeres practicado por mujeres es precisamente agudizó esta desigualdad respecto de la sobrerepresentación que hay generalmente de varones en los medios de comunicación jugando algún deporte generalmente fútbol y la invisibilización de las mujeres practicando algún tipo de actividad física y deporte me parece que ese es un tema que es un tema de agenda que está presente en el primer boletín otro tema es el que mencionó Rodrigo sobre el rol de los clubes de fútbol como zonas como lugares en los que no solo se crea una identidad para los hinchas y las hinchas y las socias y los socios sino también como espacios populares abiertos a la comunidad un tema que me parece relevante que está tocado en el segundo boletín que es el que Rodrigo menciona sobre las hinchadas de fútbol nosotros las personas que nos dedicamos al tema del deporte durante muchos años y que trabajamos puntualmente con hinchadas lo que trabajamos fue básicamente cómo se construían identidades masculinas en base a una categoría central no solo en Argentina sino en América Latina que es la del aguante mostrar esta fortaleza mostrar que podemos ganar no solo en términos retóricos en un estadio de fútbol sino también buscando una pelea física entonces una línea tradicional de los estudios ha sido esto el estudio de la violencia de las hinchadas de fútbol ahora hay un corrimiento respecto del estudio como dijo Rodrigo de las hinchadas antifascistas y esto quiere decir no solo digamos son hinchadas que están compuestas por socios y socias que aman al club y lo defienden sino también que tienen un fuerte componente en contra del racismo y la xenofobia me parece que este es también un dato novedoso respecto de los estudios que se hicieron que se han hecho digamos previamente este componente antifascista tiene que ver incluso con esto con una discusión acerca de los valores de lo masculino y del aguante en las hinchadas argentinas hablo de Argentina pero hablo también de América Latina esto me parece también una novedad quiero decir en conclusión que la reunión de diferentes trabajos tanto en el boletín en número uno como en el dos nos ha permitido también hacer un balance como grupo de trabajo como dijo Rodrigo venimos trabajando desde el 2016 y notamos en esta revisión en esta conclusión de trabajos ciertos temas que aparecen como emergentes como viejos temas como las hinchadas pero también nuevas discusiones que tienen que ver por un lado entonces la discusión sobre géneros pensando en las mujeres especialmente y por otro lado esta discusión de las hinchadas antifascistas discutiendo puntualmente en contra del racismo y la xenofobia bueno muchas gracias muchas gracias a Rodrigo y a Verónica por la presentación y ahora le damos la palabra a Patricia Rodríguez López que es coordinadora del grupo de trabajo feminismo resistencia y emancipación también nos acompaña Alba Carosio que es otra coordinadora ellas presentaron el primer número del boletín que salió en el mes de agosto del boletín mirada hacia horizontes feministas y el título de este primer número es pandemia y pos pandemia economía para la vida les damos la palabra muchas gracias bueno primero que nada felicitar al grupo de de Claxo de los coordinadores de los grupos de trabajo de Claxo nos han ayudado muchísimo nos han proporcionado muchísima información y la plataforma el formato les agradezco muchísimo todo su trabajo junto con Alba que también coordinamos el grupo de trabajo bueno quiero presentarles el grupo de trabajo al que nosotros coordinamos está integrado por 35 investigadores e investigadoras y de 14 países es un grupo de trabajo muy consolidado que yo estoy muy orgullosa de pertenecer a él y más de en este momento coordinarlo de grandes académicas realmente y de participantes políticas en términos de género feministas todas este boletín que lo habíamos analizado mucho cómo sacarlo con el tema con qué visión etcétera creo que es una representación interesante de siete nada más en este momento de siete participantes de nuestro grupo es un boletín que tratamos de respetar las características un poco que nos decía este Pablo Romero es un boletín con siete artículos siete siete programas este muy condensados de los temas porque son especialistas cada una de ellas y que trata básicamente sobre distintos aspectos del feminismo pero básicamente centrado en el trabajo en toda la problemática que ha tenido la pandemia en el trabajo pero ya no considerado nada más como el trabajo remunerado eso se pone a discusión desde el momento de la presentación que hace Alba Caroncia hasta el último trabajo que habla sobre la trata de personas de mujeres venezolanas y la migración en todo este en todo este boletín está la discusión sobre el trabajo de cuidado son siete trabajos el el primer trabajo que que expone Magdalena León es que si algo nos ha dejado esta pandemia lo primero que se visualizó fue que la economía estaba integrada por muchos trabajos pero sobre todo se visualiza en este momento el trabajo de cuidado y eso es una cuestión importantísima que yo creo que nos va a dejar esta pandemia todo este confinamiento que el trabajo de cuidado cuáles han sido sus características y que la economía no está definida nada más por un trabajo remunerado sino que un trabajo de cuidado ahí ya no va a haber mayor discusión y la visibilización que se hace de las mujeres como representantes de este trabajo yo creo que es algo muy muy importante que ya se ha discutido muchísimo digamos pero que en general para toda la sociedad se ha abierto y ya no hay mayor discusión hay una clara aceptación de este tipo de trabajo tenemos otros trabajos como algo que también se está discutiendo muchísimo que es acerca del ingreso básico como políticas de asistencialismo o como una política realmente social como una política hasta económica que tenga repercusiones en todos los aspectos de la vida y sobre todo y aunado al trabajo de cuidado al trabajo de cuidado y a las mujeres aquí hay como en este trabajo que es de Eugenia Correa hay una cuestión muy importante porque no es suficiente ella dice no es suficiente esta propuesta de ingreso básico sino que realmente tenemos que ir a algo importante que es la propuesta de pleno empleo para todas aquellas personas que quieren y desean trabajar exista trabajo en todas las economías no nada más digamos el pleno empleo pensado de manera como un poco teórica en términos de los keynesianos sino que sea una realidad que todos tenemos derecho a trabajar si deseamos trabajar hay otro trabajo por ejemplo de violencia y desigualdades que ustedes saben que la violencia ha sido verdaderamente una característica y la violencia de género intrafamiliar de este confinamiento y también es algo que ha traído algo como que muy relevante que se visualiza y que es importante y esto aunado al alto desempleo que se tiene y la pérdida de trabajo por la formal e informal en todas las economías por otra parte también está un trabajo muy muy bonito que es sobre la pandemia y las drogas y la comercialización de las drogas pero la incidencia de las mujeres en todo este proceso este es un trabajo de de Johanna que viene de Brasil y también hay otro trabajo que ya les mencionaba yo sobre el trata de personas las venezolanas inmigrantes y esta pandemia que ha ocasionado realmente tanto desempleo en en esta de esta pandemia que ha ocasionado y como se ha venido haciendo toda la relación de la trata de de las mujeres venezolanas muy relacionado con la prostitución esto en general son los temas que toca este boletín realmente son muy buenos los textos cortos textos cortos fáciles digamos de de leer pero con una profundidad muy importante hay otro también otro texto que es muy interesante que es un poema de Ana Silvia Monzón y que es el trabajo que abre a todo el todo el boletín porque porque si alguien es representativo de nuestro GT es Ana Silvia porque aparte de que todas y todos los que participamos hay varios hombres que participan en nuestro GT hombres y mujeres que participan en nuestro GT es que también Ana Silvia como poeta siempre nos participa sobre lo que va creando y es claramente refleja todo también de manera poética refleja los momentos coyunturales y los momentos de discusión que también tenemos y los temas de discusión que tenemos entonces en general ese es nuestro boletín léanlo les va a gustar muchísimo por todo la alta especialidad de nuestras compañeras en este momento puras mujeres escribieron pero sobre todo por por lo importante que son los temas en todo Latinoamérica de esto de la pandemia la pospandemia el trabajo de las mujeres en sus diferentes acepciones y cómo lo estamos enfrentando en distintos países entonces yo con esto quiero nada más hacer la presentación del boletín pero quisiera darle la palabra a Alba Carosio que es nuestra coordinadora en jefe digamos y que ella nos organiza excelentemente bien que cómico muchas gracias Patricia eso de coordinadora en jefe bueno mire lo que yo quería decir es muy muy rápido primero que nada agradecer a todo el equipo de Claxo que nos han apoyado en esto y también en los conversatorios que estamos haciendo quizá ha llegado el momento histórico de que el feminismo ha venido tomando la palabra de hecho cuando nosotras tuvimos hasta lo interno una discusión si hablábamos en nuestro grupo de feminismo o de perspectivas de género finalmente decidimos militantemente llamarlo feminismo y feminismos hoy en día en plural y los feminismos hemos tomado la palabra hay una diversidad de hecho hay una diversidad de grupos de trabajo dentro de Claxo dedicados al tema a este tema y eso nos pone recontrafelices porque quiere decir que hay muchas voces que están trabajando a la vez y toda esa diversidad de voces va a impulsar una verdadera transformación social pero este es un momento digamos no sé si llamarlo estelar o otros lo llaman una puerta a un nuevo mundo que podrá ser mejor o podrá ser peor dependiendo de lo que todas y todos podamos construir durante este tiempo que es también además de todo un tiempo de contacto un tiempo de reflexión hay una serie de actividades que se han perdido que no las estamos haciendo como por ejemplo lo que planteaban los compañeros del trabajo con el cuerpo o bueno o lo hacemos en solitario en nuestras casas con un video tratamos ahí de mantener más o menos el cuerpo un movimiento pero hay momento es un momento indudablemente de la reflexión y en ese sentido yo creo que los feminismos tenemos mucho que aportar hemos venido trabajando durante mucho tiempo en América Latina nuestra palabra fue durante muchos años un poco desvalorizada y este es un momento en el que nuestra palabra que ha venido acumulándose como un río crecido que bueno que irrumpe en la sociedad desde diferentes ámbitos y desde diferentes lugares yo a veces lo siento casi como el Amazonas nuestro río madre que termina en un delta y va a caer al mar y tiene que transformar esa agua y tiene que traer todas nuevas ideas de transformación en el mundo hay una cosa que me parece muy importante las mujeres solemos pensar desde lo concreto desde lo situado pero lo situado es lo concreto lo que tiene que ver con la cotidianidad lo que tiene que ver con el cuerpo lo que tiene que ver con los dolores y todas esas cosas las tenemos que hacer visibles porque si no las hacemos visibles otra vez volverán las abstracciones políticas a plantearnos mundos posibles que son mundos abstractos donde al final de los finales las mujeres y los hombres terminamos siendo infelices y terminamos viviendo mal entonces bueno justamente los boletines tienen no el nuestro nada más todos los boletines que se han presentado hoy y los que se presentaron la vez pasada son un aporte son parte de ese río crecido de esa continuidad de acciones de pensamientos de palabras que tienen que aportar a ese mundo nuevo y los feminismos hemos tomado bastante sopa hemos cantado hemos puesto poemas hemos pintado y hemos hecho mucho nuestro trabajo y entonces ahora queremos decirlo y queremos contribuir también a la transformación hacia ese mundo mejor porque indudablemente si estamos convencidas que las mujeres pensamos en un mundo mejor y sin nosotras ese mundo mejor no se va a poder construir o se va a construir un poco torcido ¿no? como es el acto que tenemos entonces bueno muchas gracias a todas y a todos a todo el equipo y sobre todo a todas mis compañeras a las que no solamente admiro también quiero profundamente porque de eso también se trata la transformación ¿no? de expresar los sentimientos bueno muchas gracias muchísimas gracias Patricia y Alba por sus palabras por el reconocimiento también al equipo de Claxo para nosotros es bueno es nuestra tarea cotidiana digo poder darles todo el apoyo para que puedan llevar adelante las actividades que proyectan y que planifican desde el grupo de trabajo y creemos que el contexto del aislamiento y de la pandemia ha de alguna manera potenciado los intercambios al interior de los grupos y también entre los grupos nos ha permitido también tener estos encuentros virtuales que ya venimos llevando hace unos dos o tres meses hemos realizado varias presentaciones de libros en donde dentro de nuestro Zoom se encontraron varios grupos de trabajo también las presentaciones de boletines nos parece que que es un buen momento para poner en común las reflexiones que están llevando adelante también para que se conozcan quienes no se conocen para que encuentren puntos en común para que puedan compartir para que puedan encontrarse y bueno les agradecemos muchísimo por todo el esfuerzo y el trabajo que están llevando adelante en este momento tan adverso para todos y todas y les damos las gracias por habernos acompañado hoy no hemos tenido muchas consultas pero Alba al principio había dejado un comentario para el GT de Educación e Interculturalidad así que les voy a leer la pregunta que les hacía Alba si tienen ganas de hacer una devolución ella planteaba que el título del GT Educar en la Diversidad es un título muy interesante y consultaba cómo se relaciona la diversidad con la igualdad en la educación porque también ambicionamos educar en la igualdad de género de raza etc. Bueno así que les dejo este comentario si quieren tomar la palabra o si quieren hacer alguna reflexión o algún otro comentario para ir cerrando este encuentro A ver Patricia no sé si está silenciada pero voy tomando igual para decir dos palabras porque no hay mucho tiempo para más pero en educación como en todos los ámbitos esta es una relación muy tensa digamos es una relación que a veces parece casi inversamente proporcional pero que nosotros apostamos y pensamos porque puede no ser así digamos uno puede construir igualdad con diversidad lo que supone por supuesto un modelo de igualdad mucho más amplio del que solemos tener en nuestros países pero una cosa es como se da y otra cosa es como uno quisiera que se diera uno piensa que no es esencialmente contradictorio pero de hecho el registro es que los modelos igualitarios suelen sostener la uniformidad y la inclusión en algo que ya está dado donde inmigrantes y géneros diversos quedan afuera y los modelos de diversidad suelen tener muchos problemas para sostener respuestas igualitarias y desde parámetros de calidad establecidos entonces nosotros no creemos que esto sea necesariamente así pero es como registramos que habitualmente lo es pero digamos también registramos muchos intentos de que esto sea problematizado y se construyan otras formas de coexistir igualdad y diversidad gracias Gracias Gabriela bueno no sé si si alguien más tiene ganas de hacer alguna reflexión algún comentario para el cierre yo sí claro agradecer realmente ha sido pues muy muy enriquecedor oír todos los puntos de los boletines yo creo que son los boletines están reflejando que eso es un poco nuestra experiencia un poquito de toda la potencialidad de los grupos de trabajo y que nos ayudan más a organizarnos e integrarnos y de ahí las gracias a todo el equipo de de Claxo que nos está ayudando y que deberíamos de darle más difusión quizá tratar de integrarnos entre dos o tres grupos que trataran temáticas distintas pero de manera más integrada y generar pues no sé algunas reflexiones más conjuntas como decía Alba para nosotros existen los feminismos y eso tiene atrás todo un proceso de integración y coordinación para muchas políticas públicas digamos nada más Natalia gracias Patricia sí Lilian sí también agradecer muchísimo la diversidad de estas presentaciones creo que son sumamente enriquecedoras hay ámbitos que que son para mí al menos sumamente novedosos creo que el tema del deporte es clave estas reflexiones que se están que se están realizando en realidad me parecieron excelentes así que bueno creo que simplemente por parte de nuestro grupo agradecer muchísimo esta oportunidad a Claxo y pensar en que en próximos en próximos boletines en próximos intercambios también todo esta digamos que esta red se vaya entretejiendo escuchar y conocer sobre también los otros ámbitos que se están trabajando será sumamente enriquecedor y como decía Patricia bueno ver cómo podríamos en algún momento quizás compartir entre diferentes grupos gracias Lilian sí y agradecer también sumarme a los agradecimientos del apoyo que hemos recibido de parte de ustedes tanto para la edición de los boletines como para las distintas reuniones que hemos establecido nosotros ya habíamos hecho una primera presentación de los boletines y tuvimos la suerte de que ya se sumaron de otros grupos de trabajo con artículos en los boletines que van a salir en el número 3 y en el número 4 del grupo de trabajo de pobreza y políticas públicas que también estuvieron interesados y de el actual coordinador del grupo de trabajo del grupo que agrupa a los grupos de trabajo en México entonces yo creo que hay una buena posibilidad de ir haciendo intercambios de temas creo que todos los cruzamos primero en estar visualizando y monitoreando la pandemia como afecta a cada uno de los intereses que cada uno tiene y que si se busca alguna nueva normalidad se va a tener que tomar en cuenta todo esto que estamos destacando en términos de vacíos la pandemia lo que ha mostrado es la desigualdad como se muestra en cada uno de los distintos espacios que tenemos en la región y creo que ha sido muy interesante esta presentación colectiva para irnos conociendo con mayor detenimiento los nuevos grupos que se formaron con aquellos que inicieron hace tiempo también las reflexiones y nuevamente quiero felicitar el esfuerzo de Claxo gracias muchas gracias Rereviz bueno estamos igual ya sobre la hora no sé si si alguien más tiene interés en tomar la palabra en hacer algún otro comentario y si no si les parece vamos cerrando este encuentro próximamente el 15 de septiembre vamos a tener otra presentación de boletines en este caso son los boletines agrupados bajo bajo el tema de teoría y política teoría y política social en tiempos de pandemia hemos invitado a otros grupos de trabajo a hacer sus presentaciones los invitamos también a participar si tienen ganas de acompañarnos ese día y bueno les damos nuevamente las gracias por haber estado presentes en este encuentro por sus comentarios y sus reflexiones y bueno y por todas las cosas lindas que nos dijeron les damos un abrazo les damos un abrazo virtual muchas gracias por estar ahí agradecemos también a todos los y las participantes que se anotaron para acompañarnos en este conversatorio bueno bueno buenas tardes el conversatorio queda grabado y mañana va a estar subido en la página de youtube de Claxo TV gracias Pablo bueno muchas gracias a todos y todas chao hasta luego gracias gracias por la invitación gracias gracias por estar chau chau gracias chau chau chau